Para mí estar aquí es un sueño muy largo, muy largamente acariciado. Yo quiero contarles a los que son muy jovencitos o a los que no conocían Calafate o lo conocieron ya de 20.000 habitantes, quiero contarles que la historia de este lugar es la historia símbolo del crecimiento de Calafate también. El pueblo del Calafate en 1991, la villa, como le dicen, cuando Néstor Kirchner llegó a la gobernación, se terminaba exactamente en este lugar. Este lugar era el antiguo vivero del Consejo Agrario Provincial, enfrente no había nada, el último boliche era Don Diego Parques Nacionales, las casitas esas que ahora son todos locales, antes eran casas provinciales, y acá terminaba el pueblo. Fíjense, los festivales del aniversario del lago empezaron recién en el 2003, en esa vieja manzana despoblada de la gendarmería solían venir carromatos a vender fruta, a vender cosas, era un lugar de nadie y yo pensé que no podía seguir siendo un lugar de nadie, que tenía que ser un lugar de todos y además que fuera un lugar de todos, fuera un lugar de la alegría, del esparcimiento, de la cultura y vinculado a esto, a esto que me encanta, que ustedes saben que me fascina, que es el bosque, las plantas, el verde, el agua. Una de las cosas que también me llevó a que esto fuera de todos, que fuera un espacio para todos, tenía miedo que cuando... Bueno, que cuando no estuviera, esa manzana que había adquirido un valor económico muy importante, fuera reservada para el uso privado. Entonces dije, no, esa manzana no puede ser para el uso privado, esa manzana en el corazón del pueblo tiene que ser para el uso público, para disfrutar, para tener alegría, para que no nos roben la alegría, porque como dice la placa esa de inauguración, ningún pueblo puede construir futuro sin alegría. Por eso siempre quieren ver tristes a los pueblos. Por eso siempre quieren ver tristes a los pueblos.